Profundamente Profundamente Yo te agradezco Por haberme adoptado Por haberme perdonado Tan como soy Sin ninguna condición Profundamente Te llevo en el alma Estás en mi vida Y en mi corazón Por eso Te amo Te amo Oh 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 Tal como soy Señor Sin condición Sin ninguna duda Me aceptaste mi Señor Tan como soy Me diste tu amor Tú me diste todo Todo Gracias mi Señor Yo te agradezco Por haberme Por haberme adoptado Por haberme perdonado Tan como soy Sin ninguna condición Profundamente Profundamente Te llevo en el alma Estás en mi vida Estás en mi vida Y en mi corazón Por haberme perdonado Por haberme perdonado Tal como soy Tal como soy Tal como soy Me diste tu amor Tú me diste tu amor Tú me diste todo Todo Te amo 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 Tal como soy Tal como soy Dice mi señor, tan como tú, me diste tu amor, tú me diste todo, todo, gracias mi señor. Gracias mi señor.